Por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, que la humanidad esté libre de toda enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. Por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, que la humanidad esté libre de toda enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. Por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, que la humanidad esté libre de toda enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. Por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, que la humanidad esté libre de toda enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. Por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, que la humanidad esté libre de toda enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, que la humanidad esté libre de toda enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. Por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, por el poderoso don de la cura de San Rafael Arcángel, entre cada enfermedad y que la sanidad pacifique a los corazones. Amén.